¿Cuántos alaban el nombre que es sobre todo nombre? ¿Verdad que sí? Es difícil a veces alabar el nombre del Señor. Sobre todo cuando lo hacemos en nuestro pensamiento, cuando estamos en medio de pruebas, cuando estamos en medio de problemas. Si tú hoy le dices a alguien que está pasando por una muerte, que está pasando por una pérdida, alaba al Señor, es muy posible que te mire con unos ojos desorbitantes. Si le dices a alguien que está enfermo, es muy posible que no entienda. Pero tú y yo debemos de entender y debemos de pregonar que alabar el nombre del Señor es lo que nosotros tenemos que hacer para que la circunstancia cambie. ¿Cuántos se alegran de eso? Si estás en medio de una prueba, si conoces a alguien que la está pasando, hoy el hermano Carlos Pineda, su familia, están enfrentando la muerte de José, su hermano, un hombre de 40 años que falleció. Pero déjeme decirle algo. Alaba el nombre del Señor porque falleció en la convección, en la certeza de que los cielos están abiertos para él. Amén. Alégrate, regocíjate, porque tenemos una esperanza que va más allá de lo que creemos, de lo que vemos. Va más allá. Es una certeza. Dije de creemos. Y nosotros creemos en que los cielos un día se abrirán. Déjame decirte algo. Alaba a Dios porque es más allá que eso. Es mejor que eso. Es por toda una eternidad. Regocíjate. Alábame. Él está vivo. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Jesús, te damos gracias porque tú nos das el entendimiento, Señor, para comprender que tú estás más allá, Señor, que cualquiera situación que pueda existir, pero que está cercano, junto a nosotros, Señor. Y tu brazo no se ha cortado, Señor. Tu oído no se ha grabado, Señor, sino que tú estás en medio de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Reconocemos nuestra debilidad, pero proclamamos tu grandeza, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios fiel y un Dios bondadoso. Toma el control de este tiempo, Señor. Sujetamos nuestra mente, Señor, a la obediencia perfecta, Señor. Y hoy proclamamos que nos sentamos a tus pies, Señor, para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Danos un fuerte aplauso, Señor. Qué privilegio, como siempre. El poder estar esta mañana compartiendo la palabra y hablando de este tema tan precioso que es la cruz. Y hoy tengo tres puntos importantes que compartir. Quiero comenzar con el primero rápidamente y quiero que entendamos que la cruz, repite conmigo, díselo a la persona que está a tu lado, la cruz es poder de Dios. ¿Está bien? La cruz es poder de Dios. ¿Y qué es lo que esto significa? Vamos a leer un verso que va a aparecer, que está en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Y dice así, el mensaje de la cruz. Es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros. Diga, esta palabra es para mí. Señor, yo me veo aquí en esto de nosotros. Y es más, poniendo un paréntesis, veo a los míos ahí. ¿Cuántos se alegran? Veo a los que están cercanos a mí. Veo a mi familia, veo a mis hijos, veo a mis tíos, veo a mis primos, veo a mis amigos. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La cruz. La cruz es el plan perfecto. Que Dios, en el tiempo sin tiempo, me gusta decirlo así, como cuando vamos a la playa y tomamos una caparazón de algún molusco ahí. Me refiero a una, a un ostión. En el Perú se le dice diferente, se le dice muy feo. No lo voy a decir ahora. Pero un ostión. Y lo pones en tu oído y empiezas a sentir un vacío. Yo le llamo a eso, en mi entendimiento, el tiempo sin tiempo. Donde no había nada. Donde no se encontraban solamente Dios, el Espíritu Santo, y Jesucristo, nuestro Dios maravilloso. Y ahí, idearon algo. La salvación para nosotros. Dios no está pensando, díselo al que está a tu lado. Dios no está pensando hoy, lo que va a ser mañana. Dios ya lo pensó todo. Por eso la palabra dice que somos benditos. Porque desde el principio de la fundación de la tierra, Él ya nos bendijo. ¿Cuántos se alegran de eso? Por eso yo me veo ahí. Yo veo que eso somos nosotros, que vamos en camino a la salvación. Déjame decirte algo. Y en esto tiene que ver el poder de la cruz. La salvación, literalmente, lo que salvación significa, aparte de muchos significados, quiero que entiendas uno, salvación es pasar al otro lado. Amén. Un día pasaremos. La muerte no ha detenido. A José, que falleció ayer. El cáncer no lo ha vencido. Ese cáncer ya fue vencido, y él está sano en la presencia de Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Porque se reconcilió con su Señor. Por eso la muerte nos va a llevar a nosotros a la salvación eterna. Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Porque tú y yo necesitamos salvación en todo tiempo de nuestra vida. En medio de la situación que estás pasando, ya sea tu hijo, tu hermano, tu amigo, o tú mismo, tú necesitas pasar al otro lado. Tú necesitas una luz que alumbre tu caminar, y con tus ojos puestos en el Señor, poder pasar en confianza para esperar otro problema, para esperar otra situación donde Dios te dará la salvación, te hará pasar al otro lado. Y esa es la cruz. La cruz es poder de Dios. La cruz es el mensaje que tú y yo tenemos que compartir. Yo conversaba con algunas personas hoy en la mañana hablando de esto que me tocaba hoy día compartir la palabra. A veces decimos, no, yo no puedo hablar en público. Yo no puedo compartir porque yo soy corto de palabras, porque no tengo la facilidad que tienen las otras personas elocuentes. Pero déjame contarte algo. El apóstol Pablo. La mayoría de escritos en el Nuevo Testamento fueron realizados por el apóstol Pablo. Cartas que hoy hablan con poder a nuestras vidas, que nos dan aliento, que nos dan corrección, que nos guían. Pablo era un hombre súper capaz en cuanto a predicar la palabra, en hablar a las masas, en compartir la palabra. Tenía una sabiduría. Noten lo que le voy a decir, que no era de él, era una sabiduría divina, porque Pablo había sido llevado a lugares, en visiones, dice la palabra, para los que entienden lo que digo, había sido transportado hacia el tercer cielo. y ahí Dios le había revelado cosas que él mismo dice, no las puedo contar, porque no las van a entender. Por lo tanto, este Pablo podía mirar a los ojos a multitudes y podía decirles y hablarles con una elocuencia. ¿Cuántos entienden lo que digo? sin embargo, dice la palabra, que cuando Pablo predicó la palabra, predicó a Cristo y predicó a Cristo crucificado. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es compartir el mensaje de la cruz, que es poder de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que está pasando tu familiar? Solamente pon tu mirada en aquel que fue a la cruz, en Jesús, y que en esa cruz compró nuestra salvación, nos hizo pasar al otro lado. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué no cierras tus ojitos un momentito? Sí, ahora, en este momento, hoy en la mañana cuando estábamos iniciando el servicio, compartimos la palabra de que nos acerquemos al Señor y depositemos nuestras cargas en Él, así con tus ojitos cerrados. Toma la carga que tienes en tus manos, ahora mismo, iglesia, ahora mismo, tu preocupación, y depositan en aquel que fue a la cruz y que venció. Vamos, iglesia, y para que sea conforme a lo que la palabra dice, termina diciendo lo que escrito está, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, porque todo lo que pidamos en su nombre, el Señor lo hará cuando se alegra. Regocíjate, iglesia, no estamos creyendo en una idea, no estamos creyendo un pensamiento, no estamos creyendo algo que se nos ha ocurrido o una filosofía, estamos creyendo en algo real, en algo que transformó la historia en el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, en el cumplimiento del tiempo, o sea, en el plan de Dios, Dios envió a su Hijo para que naciera en el lugar donde tenía que nacer y para que sea una persona que viniera de una forma, ¿sabe una cosa? Antes de continuar diciéndote esto, esperaban un rey venidero, esperaban un conquistador, esperaban un guerrero valiente que les librara de lo que sus ojitos estaban mirando, me refiero al pueblo de Dios en ese entonces, pero apareció Jesús, el lucero de la mañana, apareció en un lugar pequeñito, sin mucho ruido, sin mucha luz, sin embargo, la luz del mundo estaba en él y aquellos que le vieron entendieron que ese era el cumplimiento del plan de Dios, aunque algunas veces se confundieron porque cuando vieron su esperanza ir a la cruz, cuando lo vieron, por ejemplo, el caso de Pedro, dice la palabra que miró a Jesús con sus ojos puestos en Jerusalén y Pedro sabía que Jesús iba a ir a morir, a ser apedreado, a ser golpeado, a pasar lo que tenía que pasar y le dijo, Señor, no vayas, todavía hay tiempo, anda un rato así me vale y venga al valle de San Fernando, mira, venáis, le dijo Pedro, mira cuántas necesidades hay, pero el Señor le dijo que tenía que estar el cumplimiento del tiempo, para eso él había sido profetizado, para eso él había venido, para enfrentar la cruz, porque en esa cruz está el poder de Dios, regocíjate, iglesia, tenemos dificultades, tenemos problemas, pasamos pruebas, pero cuando nuestra mirada está puesta en Jesús y cuando vemos lo que él hizo en la cruz, entonces el poder de Dios nos da la certeza de que pasaremos, pasaremos al otro lado, llegaremos, y no me estoy refiriendo al premio supremo que será nuestro galardón cuando vayamos a la eternidad, sino el problema, lo que estás pasando, lo que tu familiar o tú, lo que el enemigo quiere sembrar en tu mente, hoy es tiempo de decir, Señor, te entrego mi mente, te entrego todo mi ser, te entrego todo mi corazón y pon en mí la visión de esa cruz donde tú me libertaste, donde tú me sanaste, donde tú me levantaste y sobre todo nos perdonaste. En el libro de Colosenses, Pastor Jim lo tocó el domingo pasado, es importante, quiero que aparezca en la pizarra, ahí está, Pablo le escribe a esta carta, esta carta a esta iglesia, y esta carta es importante que la recibas como tuya, como mía, porque sabe que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. no le hagas caso a esa mentira que el enemigo quiere traer a tu mente, tú ya no eres lo que dice que eras, por eso escrito está y anular la deuda, la reina Valera dice que esta deuda ella la llama el acta de los decretos, déjame explicarte qué es esto, anular la deuda que teníamos pendiente, cuando Pablo está pensando en esa deuda o en esa acta de decretos que nos era contrario, está pensando en las prisiones de Roma, donde aparte de ser frías y ser oscuras, traían un letrero clavado ahí encima, donde decía la persona que está acá es un delincuente, y no solamente eso, decía es un ladrón, o es un violador, o es un mentiroso, o es lo que fuera que fuera esa persona, eso se llamaba el acta de los decretos, para ti y para mí, dos años, dos mil años después, sería el récord que tienen en las computadoras acerca de lo que nosotros somos, ¿si entienden lo que le digo? Ese era el acta de los decretos, ahora, este acta de los decretos, Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo anuló, dice, anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, él anuló esa deuda que nos era ¿qué? adversa, que nos era contraria, que en otras palabras estaba definiendo lo que nosotros éramos, pero ¿sabes una cosa? dile al enemigo que viene a tu mente, al enemigo que viene a mi mente, dile, esto es una mentira, yo no más acepto eso, lo que era, yo lo fui, pero gracias a que mi Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de mi desobediencia, entonces ahora el acta que me era contraria quedó anulada y yo soy libre, vamos iglesia, díselo a él, díselo a él, somos libres, él nos libertó, libres somos ahora para creerle no al mentiroso de las almas, sino para creerle a Dios que tiene un plan para ti, que tiene un plan para mí, que tiene pensamientos para mí y ¿sabe una cosa? esos pensamientos son pensamientos de vida, entonces mi primer punto es ese, la cruz es poder de Dios, la cruz es poder de Dios, déjame leerte algo que está escrito en primera de Corintios capítulo 2, no va a salir en la pizarra, yo lo voy a leer, dice, yo mismo hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y con sabiduría, me propuse más bien, dice la palabra, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de otra cosa alguna, excepto de Jesucristo, no le pongas la mirada a las olas que se levantan, cuantos entienden lo que digo, no pongas tu mirada en aquel gigante que se está levantando, en aquella situación que viene a tu vida o lo que estás pasando ahora, pon tu mirada en el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Carvalho, lo que Él hizo es incomparable hermano, nadie da su vida por nadie, nosotros como padres podemos decir que este dolor te muera o este dolor de orejita que tiene mi hijo que me lo pasen a mí, ¿cuántos lo han hecho? Yo lo quiero tener porque el bebé se mueve o el niño no entiende y llora y tú sí sabes que es producido por aquel dolor de estómago o por aquella situación y tú dices pásamelo a mí, claro, porque es tu hijo salió de ti pero Cristo Jesús Dios hecho carne murió por aquellos que lo mitupeñaban murió por aquellos que le escupían murió por aquellos que gritaban queremos a Barrabás y no a Él sin embargo Él enfrentó esa muerte porque sabía que ahí el poder de Dios nos iba a dar lo que necesitamos déjame decirte algo hermano tú puedes estar pasando una situación yo puedo estar pasando una situación pero yo declaro para mí y para ti que somos más que victoriosos que esta preocupación pasará que esta prueba pasará y tú y yo vamos a ser bienaventurados porque la palabra dice gozoso aquel está en medio de una prueba porque cuando resista recibirá la corona que esperas de Dios extiende tus manos al Señor y dile aquí está mi respuesta yo la tomo es mía eso es lo que tú has planeado para mí enemigo de las almas tú no tienes parte ni suerte yo pongo mi mirada en lo que tú hiciste en la cruz repite conmigo entonces en esta mañana para cambiar la situación la cruz es poder de Dios cuántos se alegran de eso cuántos alaban su nombre cuántos están esperando esa respuesta ya ahora gloria sea al Señor la cruz es el sacrificio perfecto ese es el otro punto la cruz es el sacrificio perfecto por eso Pablo no terminé leyendo lo que quería leer pero antes de entrar a este punto en primera de Corintios capítulo 2 verso 4 no está en la pizarra solo apúntalo ahí pero quiero enfatizar lo que dije cuando Pablo les habló a los Corintios dice que no les habló ni les predicó con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu de Dios Dios es real hermano tú y yo no lo vemos tú y yo no lo miramos aunque no los imaginamos ¿verdad? el otro día le dije a una persona estábamos conversando y empezó a decirme pero tú ya tienes 30 años aquí y todavía sigues hablando y conjugando los versos como Tarzán ¿verdad? se refería a como yo hablaba el inglés y le dije no te preocupes déjeme a mí conjugar los verbos más bien tú aprende español porque en el cielo se va a hablar español y con eso cambié la situación ¿por qué? porque mi mirada está en que yo no le veo pero yo me lo imagino y yo me lo imagino hablando español yo no sé cómo te lo imaginas tú yo me lo imagino con ojos yo me lo imagino con manos yo me lo imagino con pies yo me lo imagino como una persona a la cual pueda acercarme confiadamente porque ahí está la certeza la certeza está en que tenemos un Dios real y verdadero que se sacrificó por nosotros tú crees que Dios necesitaba hacerlo si eres el dueño de todo pero Él sabía que necesitábamos nosotros algo que cubriera nuestra vida nosotros no podíamos la paga del pecado es muerte y la desobediencia trae consecuencias algunos arrastran una pierna como lo hizo aquel hombre de Dios otros traen alguna situación de pérdida otros les pasa cualquier otra cosa que es la consecuencia pero la libertad que nos da ese sacrificio es una libertad real y verdadera en Él todo lo podemos y en eso tiene que estar puesta nuestra mirada ahora esa libertad y eso que el Señor compró en la cruz del Calvario a precio de su sangre preciosa no solamente nos trae el beneficio para que nosotros seamos libres ahora ¿cuántos son libres en esta mañana? ¿verdad que sí? aquel Dios que no vemos pero que sentimos nos da la certeza como decía Pastor Jim que ahora vienen pensamientos que quieren llevar nuestro caminar hacia la desobediencia pero hay una fuerza mayor en nosotros el poder del Espíritu de Dios que nos convence y nos da la certeza de que sí podemos de que sí podemos tomar buenas decisiones que nuestro tiro va a ir directamente al blanco y ya no como a otro costado donde iba ya no vamos a fallar ahora vamos a poder hacerlo porque el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da la certeza nos da la convicción de que ahora sí lo podemos si lo hacemos a la manera de Él ese Dios al cual no ves pero que sientes está alrededor de ti lo tienes ahí solo tienes que recurrir solo tenemos que decirle papito lindo muéstrame que es lo que tengo que hacer ven ahora a este lugar cuando yo soy débil Señor porque soy débil ven y empieza a darme la fuerza que necesito ven y empieza a abrir mis ojitos que se están cerrando y están viendo lo negativo ven y empieza a hablar palabras ahora a mi corazón y para eso está el Espíritu Santo de Dios cuando se alegran y Él está a tu lado Él está a mi lado porque es el don de Dios dado a nosotros que estamos esperando la redención de nuestra alma que estamos esperando el día en que iremos con Él pero ahora le tenemos a Él el sacrificio que Él hizo es perfecto entonces pero ese sacrificio no solo nos da la libertad dígale al Señor yo tengo una responsabilidad yo tengo un trabajo que hacer primeramente creer en Él primeramente declararme que soy libre pero para qué para qué para caminar con los hombros levantados mira qué libre soy no Señor Dios nos ha entregado un trabajo que hacer por eso miremos la palabra y anunciemos y anunciemos miremos donde tengo está ahí segunda de Corintios 5 13 qué fácil ahí está y yo nervioso Señor ayuda capito lindo ahora te hago ahora te hago yo voy a empezar a hablar la cruz la cruz la cruz como Pablo pero mire lo que dice ahí verso 13 si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes quiero que empieces a pensar en la responsabilidad que tenemos cuánto tienen familia y cuánto tienen familia que todavía no son pueblo de Dios verdad que sí algunos de mis hermanos todavía no han venido al Señor y me refiero a mis hermanos en la carne pero ¿sabe qué? yo creo en la promesa yo creo que creer en Él extiende la salvación para los míos y cuando hablo de los míos para los de ellos y los de ellos y los de ellos y ahí veremos la salvación por eso dice ahí la palabra el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos ¿de quién está hablando? de Cristo Jesús Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió por todos y por consiguiente todos murieron quiere decir que nosotros vamos a morir pero la muerte va a ser ganancia porque el verso 15 dice y Él murió por todos para los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos y fue resucitado la cruz del Calvario no detuvo aquel que se sacrificó la historia lo declara tres días después aquel que fue a la muerte resucitó para que nosotros tengamos la certeza de que ya no vivimos para nosotros mismos por lo tanto tú no perteneces ya a la muerte la muerte va a llegar este cuerpo se desgasta el cuerpo exterior se va desgastando pero el interior el cuento se alegra el interior rejuvenece en la esperanza de que la muerte solo será un pasar Cristo nos dará la victoria cuando tus ojos se abran cuando mis ojos se abran le veremos a Él en gloria debe de tener la certeza de que Él murió por ellos incluso dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 atesóralo en tu corazón Él murió por nosotros cuando éramos desobedientes cuando no estábamos bien peinaditos cuando no estábamos bien arregladitos cuando todavía estábamos hablando por nuestros labios palabras contrarias al Señor ahí Él murió por nosotros por lo tanto ahora tú y yo tenemos un trabajo que hacer vamos a mirar un poquito más adelante donde dice verso 18 o 17 la otra pantalla y todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación reconciliación es paz no había paz para nosotros no hay paz para el que está en desobediencia huye el impío dice la palabra sin que nadie lo persigue y sabe que cuando yo miro eso me acuerdo mi vida sin Dios andaba ahí con la solapa levantada andaba con el sombrero medio puesto porque sabía que medio mundo iba a venir a tomar cuentas de mí pero un día reconocí que si venía al Señor iba a ser libre y hoy camino en paz y hoy camino en seguridad aunque algunas veces tengo que cojear aunque algunas veces tengo que toser aunque algunas veces tengo que doblarse mis rodillas confío en que aquel que fue a la cruz del calvario me ha dado la victoria y hoy mis labios se abren para pregonar cuando fui al doctor déjeme terminar con esto cuando fui al doctor y me dijo traiga a su esposa yo sentí que el mundo se me acababa pero doctor dígame que pasa no es que tienes cáncer y tienes que ir y hacer esto claro fue un proceso pero quiero resumir en esto y cuando entendí que todo se había acabado pero humanamente ¿sabe qué pasó? te cayó mi esposa y dije ya no hay tiempo y cuando empecé a mirar aquello empecé a sentir un dolor primeramente porque dije y ya no voy a ver a mis nietos y ya no voy a ver a mis hijos casados y ya no voy a ver lo que tú señor me dijiste que iba a ver pero en ese momento vino la cruz y en la cruz del calvario yo entendí que él había comprado eso y mucho más son cinco años que el señor me ha permitido y no voy a ver a mis hijos casados porque las promesas del señor son ciertas hermano amado y aunque soy débil aunque hay debilidad y viene temor mi fortaleza está en aquel que fue a la cruz del calvario en ese lugar tenías que estar yo en ese lugar tenías que estar tú pero a él le plasió tomar mi lugar tomar el tuyo así que levántate mujer levántate hombre de Dios y a ti te digo lo que escrito está en aquella cruz del calvario el rey de reyes clavó el acta de los decretos lo que dicen que eras ya no lo eres si estás enfermo dile al señor yo soy sano si estás debilitado dile al señor yo soy fuerte si estás caído dile al señor yo me levanto porque en esa cruz del calvario el cordero preparado para la fundación desde el principio de la fundación del tiempo el cordero lo enfrentó y lo enfrentó sin decir nada lo enfrentó valientemente para que tú y yo hoy podamos decir tres cosas y tres cosas quiero atar en tu corazón si me lo permites y en tu mente que la cruz es el poder de Dios que la cruz es el sacrificio perfecto y que la cruz es el mensaje que tú y yo tenemos que transmitir las buenas nuevas de salvación significa la cruz si no te has aprendido un versículo si todavía no lo puedes recitar recita la cruz recita la cruz ponte de pie quiero extender mis manos hacia ti y quiero que la palabra de Dios la declaración que esté escrito escrito está y pondrán manos sobre los enfermos si hay una enfermedad en este momento extiende tu mano toca tu corazón si tienes diabetes toca tu hombro si hay alguien que está ahora en el hospital si tu presión está alta si hay pensamientos que vienen a tu mente y son negativos pon tu mano en la mente pon tu mano en la cabeza si hay alguien extiende tu mano al sur al norte a donde sea pero vamos a declarar papito lindo en esta mañana en esta preciosa mañana señor te damos gracias por tu visitación a nuestra vida señor y te damos gracias señor porque en medio de la prueba la cual reconocemos que existe en medio del dolor en medio de la enfermedad en medio del problema hay algo mayor y eso mayor eres tú señor que lo que hiciste es poder de Dios por eso yo ahora declaro libertad yo ahora declaro sano está mi hija allá en Guatemala la familia Pineda declaramos está siendo fortalecida aquellos que están perdidos los empezamos a ver oramos señor en esta hora por la mente de Andy señor y te pedimos Dios mío que tú lo hagas regresar señor porque en esa cruz señor en esa cruz Dios mío tú compraste nuestra desobediencia señor por eso nos revocijamos papito y terminamos esta parte diciéndote en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres solo tu nombre y solo la obra que tú hiciste señor desde este momento señor tomamos ese misterio tomamos ese trabajo señor tomamos eso que tú nos das señor para anunciar señor que hay paz para anunciar Dios mío que no hay enemistad señor que tú amas aquellos que te rechazaron señor que tú amas aquellos señor que amaron las tinieblas pero oramos para que la luz de Cristo le reprendezca señor en el nombre precioso de Jesús levanta tus manos al señor que nunca me dejas que nunca me dejas Dios me da con eterno amor que nunca me fallas que nunca me fallas Dios me da Dios me quita Dios me quita Dios conmigo está el lugar de ser en el lugar de ser en el lugar de ser Dios me quita Dios me quita Dios me quita con eterno amor que nunca me fallas que nunca me fallas Dios me quita en el lugar de ser Padre tus manos al cielo y vive, tú eres poderoso Señor, lo que hoy no tengo Señor, mañana lo tendré Señor, extiendo mis manos hacia tu pueblo Señor, y reconozco Señor, tenemos necesidades Dios mío, tú conoces Señor, tú sabes lo que estamos pasando Señor, pero juntos en esta mañana Señor, en tu presencia en medio de nosotros, reconocemos que tú eres poderoso Señor, reconocemos que tú lo harás Señor, reconocemos que tú nos darás Señor, más abundantemente Señor, de lo que esperamos y aún entendemos, bendigo a tu pueblo Señor, bendigo a tu pueblo con una visión nueva Señor, que la cruz sea una realidad en nuestras vidas, que aquello que produjo dolor, que aquella sangre que cayó Señor, de él, de ese costado Señor, y ese cuerpo molido Señor, sea una realidad y una certeza Señor, de que pasaremos al otro lado Señor, toda prueba y todo aquello, yo declaro Señor en esta hora, que nos hará más que vencedores Señor, que nos hará más que victoriosos Señor, y creceremos Señor, en gracia, en estatura y en sabiduría, bendigo a tu pueblo papito, con una nueva visión, una visión de la cruz, y una visión del rumbo, cantemos una parte más de la troja, y terminemos ahí, mientras tanto, cante en tu lugar, cante en tu lugar y abrácate con la persona que está a tu lado, y mientras canta, habrá palabras de vida con ellos.